Bienvenidos a Todo Balón, de una vez iniciamos con las últimas noticias del fútbol boliviano. Por la fecha número 12 del torneo clausura 2022 en Bolivia, ayer en la tarde, Universitario de Sucre se enfrentó contra Atlético Palmaflor y el conjunto local se llevó la victoria, ya que Universitario de Vinto ganó por dos goles a uno a Palmaflor. Otro partido que se jugó por la fecha número 12 del torneo clausura 2022 en Bolivia fue el de The Strongest contra Blooming y el conjunto cual y negro se llevó la victoria contra la Academia Cruceña, ya que el Gualdinegro ganó por tres goles a uno. Hoy jueves 25 de agosto termina la fecha número 12 del torneo clausura con los partidos de Always Ready contra Bilserman a las 3 de la tarde en Villingenio. Después estarán jugando Nacional Potosí contra Independiente Petrolero a las 7 de la noche en Potosí. Urcino, el jugador del cuadro Gualdinegro, comentó lo siguiente sobre los actos de violencia que cometieron los hinchas de la barra de Blooming hacia sus jugadores, ya que dijo esto, el fútbol y la violencia no van de la mano, esto es un juego más allá de las pasiones y mi apoyo para ellos. El nuevo director técnico de la Academia Cruceña, Tucho Antelo, comentó lo siguiente sobre la disciplina que quieren poner en el cuadro cruceño, ya que dijo esto, trataremos de inculcar la disciplina a los jugadores, a veces los jugadores jóvenes tienen un bajón porque no tienen la estabilidad necesaria. Víctor Oguantelo también comentó sobre el duro momento que está viviendo Blooming y cómo afrontará esto, ya que dijo lo siguiente, estamos dispuestos a poner el pecho, y junto a la hinchada trataremos de salir adelante, pondremos lo mejor que tenemos. Arranca la segunda fase de la Copa Simón Bolívar 2022 en Bolivia, donde se sabrá el siguiente equipo que ascenderá a la primera división del fútbol profesional boliviano, el fixture es el siguiente. Viernes 26 de agosto arranca el primer partido de la segunda fase de la Copa Simón Bolívar, Alejandro Melian, el jugador de Guavirá, comentó sobre el momento futbolístico que está atravesando y también sobre su posición en el campo de juego con su club, ya que dijo esto, es una posición donde puedo mostrar todas mis cualidades. En Bilserman terminé jugando de lateral izquierdo. Siento que estoy pasando uno de los mejores momentos en los últimos años. Esto fue lo que comentó Andrés Marinangeli, el director técnico de Real Santa Cruz, después de la victoria contra Royal Party. Fue para la gente que no viene a B, la verdad que hace un esfuerzo. Nosotros estábamos en deuda porque habíamos perdido muchos puntos locales contra Bolívar injustamente y se nos fue contra el Tigre también y la gente que hace un esfuerzo para venir. La verdad que nosotros siempre tratamos de dedicarle triunfo a la gente, a los familiares, al vecino del barrio. La verdad que eso nos pone feliz y le dedicamos el triunfo a ellos. Lo vimos nervioso, 7 minutos de división y luego lo sintió como si fuera un tiempo. Sí, la verdad, 7 minutos y ya me acordaba de lo que pasó en Panmaflor, que perdimos también en el minuto séptimo y se nos venían encima, encima sacamos a Beizaga, metimos línea de 5, 4 y a defender. Con hombre menos, ¿no? Y con hombre menos, la verdad no sé cómo fue la expulsión de Dorni, no vi, no sé lo que pasó. Nos toca sufrir, pero bueno, los jugadores dan el 100%, más que el 100%. Erwin Junior Sánchez expresó en sus redes sociales su opinión sobre los sucesos del martes en la sede de Blooming, ya que los jugadores de la Academia Cruceña sufrieron agresiones por parte de la hinchada. La cobardía no tiene que esconderse detrás de un escudo. Debemos hacer memoria que el semestre pasado fuimos aplaudidos y reconocidos estos mismos jugadores, poniendo el pecho a una situación económica durísima y logramos resultados sorprendentes. Somos los mismos jugadores, tenemos el mismo compromiso, la misma convicción y estamos dispuestos a poner el pecho a todas las circunstancias. Blooming es más grande que sus dirigentes y sus jugadores. Blooming es más que una bravuconada de supuestos hinchas con una agenda anónima. Seguiremos pese a todo y a todos, por nuestra dignidad y por el color que representamos ahora. Bill Sermansin Bianconi moverá fichas para sumar en el alto, ya que el cuadro dirigido por Alberto Illanes debe afrontar un duro compromiso ante el segundo del torneo clausura en el alto a las tres de la tarde. Alguisredi no cedió ni un solo punto de local en lo que va del clausura. Esto fue lo que comentó Mirko Cornejo, el dirigente de Aurora, sobre la situación de Chaval Cejas. ¿Por qué no se lo toma al Chaval Cejas desde el BAMO? Lo que pasa es que yo no les puedo decir a ustedes, por ejemplo, por qué no hace tu programa de esta manera, ¿no? El responsable soy yo, yo asumo toda la responsabilidad, delego esa responsabilidad en cancha al profe y él tiene que responder de todas las decisiones que toma ante mí. Entonces, es muy difícil explicarles, por ejemplo, por qué no está tal o está tal. A veces hay situaciones que ustedes no conocen y no se las hemos hecho saber, como que alguien está golpeado la vez pasada. Darío no ha estado acá, no porque no hemos querido o el profe no ha querido, sino porque tenía inmediato, se puso mal o vino mal antes del partido. Entonces, hay cosas internas que no podemos y tampoco quiero menospreciar al trabajo que hacen ustedes, pero yo no puedo decirles o ustedes no me van a decir todo lo que hacen en sus programas, sus gajes del oficio, ¿no? Lo que llama la atención, pero presidente, es que está en la banca, ¿no? Si no estuviera en condiciones, no estaría... No, pues yo no soy el técnico, ¿no? Precisamente por eso es que el técnico tiene que responder a algunos interesantes que yo tengo. Lo vamos a hacer después, este no es el momento. Y indudablemente, ¿no? El chaval, si bien ha demostrado que tiene la titularidad bien ganada, no es el único juvenil que tenemos. El director técnico albiceleste, Antonio Carlos Sago, dijo que no se muestra preocupado por las críticas hacia el fundamento y el trabajo del plantel, ya que dijo lo siguiente, no estoy preocupado por las críticas hacia Bolívar, estoy preocupado en hacer mi trabajo como todos los jugadores, no sé si nos criticaron, pero hemos ganado los últimos tres partidos, eso es lo que cuenta. Y también Sago comentó sobre su trabajo y sus percepciones futuras, ya que dijo esto, tenemos una plantilla con grandes jugadores y estamos en busca de las primeras colocaciones, estamos buscando el bicampeonato, los jugadores están motivados, están intentando hacerlo mejor, yo creo que estamos en el camino para ir por el título del clausura. Leonel Justiniano marcó un golazo en el triunfo de Bolívar ante Aurora, y esto fue lo que comentó después del encuentro, fue un lindo gol y se lo dedico a mi hijo, que está de cumpleaños, fue lindo celebrarlo con la hinchada, estamos felices porque fue un gran resultado. Otro jugador de Bolívar que también comentó después de la victoria sobre Aurora fue Diego Bejarano, ya que dijo esto, estamos contentos por la victoria y porque hicimos un gran partido, tratamos de dar todo y disfrutar la vida ante todo. También comentó el brasileño Bruno Sabio después de la victoria de la Academia Paseña, tenemos que hacer un juego diferente y ganar a todos los equipos, todos los juegos son difíciles, no debemos ver lo que hacen los otros rivales, sino lo que podemos hacerles. El delantero brasileño Bruno Sabio también brindó unas palabras acerca de su posible renovación con la albiceleste, ya que comentó, quien tiene que decidir eso son los dirigentes con los clubes, yo tengo que pensar en jugar mejor y si continúa haciendo las cosas bien, tenemos todo para hacer un buen acuerdo y firmar otro contrato, pero mi cabeza ahora está en jugar mejor para Bolívar. Guavirá venció 2-1 a Real Tomayapo y esto fue lo que comentó el director técnico de Guavirá, Mauricio Soria, después de la victoria. Poder obtener este triunfo ha sido duro, un rival difícil, también con una ventaja deportiva que es el haber estado 48 horas antes del anterior partido, ellos han jugado y nosotros hemos tenido solo dos días para descansar y ellos cuatro, entonces se notó hoy día, se notó esa diferencia de descanso que el equipo tuvo que sufrir bastante para ganar el partido. Por pésimo rendimiento hacen un descuento a los sueldos de los jugadores de Royal, ya que la dirigencia de Real Party decidió descontar el 20% de su salario a los jugadores del primer plantel por bajo rendimiento. Además, Rudy Cardoso y Jorge Tocco dejan de ser futbolistas del club Royal Party, ya que la institución los despidió. Recordarles en este punto del video que no olviden suscribirse al canal, con la campanita de notificaciones siempre activada para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo video informativo. Después de 20 años, la selección boliviana de fútbol volverá a enfrentar a Senegal este 24 de septiembre en un partido amistoso internacional, por la fecha FIFA en Austria. Gustavo Costas, el nuevo director técnico de la selección boliviana de fútbol, confirmó que convocará a Carlos Dampe y también a Marcelo Moreno Martins para el partido contra Senegal que se jugará en Austria este 24 de septiembre. Gustavo Costas, el nuevo director técnico de la selección boliviana de fútbol, también comentó sobre las aspiraciones que tiene que tener la verde, ya que dijo esto, Senegal tiene grandes jugadores, para el partido yo no iré, pero irá mi gente con Pablo Escobar. Marcelo Moreno Martins y Carlos Dampe van a estar ahí en el grupo, son jugadores de experiencia, ya que van a ser importantes no solo en la cancha, sino también afuera para formar el grupo. Y también Gustavo Costas comentó sobre el cambio de mentalidad que habrá en la verde, ya que dijo esto, nosotros no tenemos que depender de la altura nada más, sería pensar muy bajo. Y Costas también comentó que cuando Bolivia juegue de visitante, hay que cambiar la mentalidad, y no solo ir por el empate, sino también buscar los tres puntos. Tercer autogol de Carrasco, ya que el autogol que convirtió José María Carrasco durante el partido disputado de ayer, sería el tercero en su carrera, vistiendo la camiseta de Blooming, enfrentando a The Strongest, ya que el primer autogol que marcó con la cazaca de Blooming fue en el año 2018, el 19 de diciembre, en la goleada que recibió Blooming 8-0 con The Strongest, después convirtió otro autogol el 31 de diciembre del 2020, cuando Blooming cayó 3-1 contra el Tigre, y el tercer autogol que marcó Carrasco fue en el último partido entre Blooming y The Strongest. Bueno, eso fue todo por el video de hoy, espero que les haya gustado, si fue así ya saben que se pueden suscribir por acá con la campana de notificaciones activada, también pueden ir a ver uno de nuestros últimos videos y también un video recomendado. Nos estamos viendo en una siguiente ocasión. Chao.